Este día también, sin duda alguna, es la entrega a la justicia del exfutbolista Marco Papa. Rosmery Ávila justamente logró platicar con el abogado de este hombre. A continuación le contamos qué fue lo que nos dijo. Así es, buenas tardes. Y hace algunos minutos el jugador de fútbol, Marco Antonio Papa, se entregó a la justicia, esto en el Ministerio Público de la Zona 1 Capitalina, en Gerona. Específicamente nosotros tuvimos las declaraciones de su defensa, para conocer cuál es la situación actual de Papa, quien es sindicado de violencia contra la mujer. Esto es lo que nos dijo. Le invitamos al señor Marco Pablo Papa, acá de manera voluntaria, de manera espontánea, para poder dilucidar su situación jurídica, que se está ventilando. Nos enteramos por ustedes, los medios de comunicación, que se tenía una orden de aprehensión. Entonces, en ese sentido, pues, venimos y solicitamos que se verifique ese extremo, de que de manera voluntaria y espontánea hemos presentado el día de hoy al señor Marco Pablo Papa. ¿En qué condiciones se encuentra Papa en este momento? Pues en este momento, pues, nos hemos presentado de manera espontánea. Ahorita ya se identificó, acá en el sistema penitenciario, pues, se encuentra ahorita en carceletas, para pasar en su momento oportuno a la audiencia respectiva. ¿Ya hay hora y fecha de establecer? No, por el momento no sabemos. Nos acabamos, se acaba de entregar el patrocinado, entonces todavía no sabemos la hora y otra. Nosotros, como defensa, no teníamos conocimiento. Me parece que la familia era, que sí tenía conocimiento. Sin embargo, pues, como ustedes bien saben, una orden de aprehensión no se notifica, ¿verdad? Entonces, hasta donde sabemos, el señor Marco Papas, pues, tuvo conocimiento por los medios, ¿verdad? Porque ya, de manera legal, no se notifica una orden de aprehensión. ¿Por qué presentarse hasta hoy? Desconozco los motivos. Lo único que le puedo decir es de que, digamos, esperábamos un momento oportuno, también esperábamos recabar indicios, ¿verdad? Y pruebas para poder presentar y verificar la inocencia de mi patrocinado. Ahora bien, ¿cómo, como abogado, cómo ve la salida de este caso? Desconozco, no conozco al abogado Gutiérrez. Es un colega, lo respeto. Pues, en este momento, únicamente le puedo decir que solicitaron mis servicios y, pues, como abogado, defensor y litigante, pues, estoy poniéndome en la orden de la familia. Mira, Eli, no sé si, ¿qué es lo que tienen planeado ustedes como defensa? Bueno, como le indico, ¿verdad? Hemos, en estos días últimos, desde que, pues, solicitaron, por este, solicitó la familia que yo pudiera hacer, junto acá con el licenciado Sandoval, que pudiéramos llevar la defensa, buscamos los indicios suficientes y también las pruebas pertinentes para demostrar la inocencia en el patrocinado, porque así es, ¿verdad? El día de hoy, pues, nosotros no venimos a litigar por medio de la prensa, sino que a demostrar la inocencia en el patrocinado, donde debe corresponder, que es en los órganos jurisdiccionales. Bueno, y recordemos que Papa es indicado por violencia en contra de la mujer. Esto, luego de que su ex conviviente colocara una denuncia en su contra tras asegurar ser agredida por el ex futbolista. En este caso, hay que tomar en cuenta que él se encontraba prójugo de la justicia, pero hoy ya se presentó ante las autoridades y aún se espera la programación de su audiencia de primera declaración. Así que es la información que tengo y yo con esto regreso a Estudios.